Al pedir a los campechanos valorar a los adultos mayores por la gran aportación que hacen a la sociedad y que se puede aprovechar por las nuevas generaciones, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Adriana Hernández de Ortega, felicitó a los abuelitos de Campeche en el marco de la celebración del Día del Abuelo este 28 de agosto. En la explanada del hogar de ancianos Dolores Lanz de Echeverría, donde inauguró las jornadas del adulto mayor y ante cientos de abuelitos de la ciudad capital, los felicitó e hizo un reconocimiento por todo lo que han dado tanto a su familia como al Estado. Lo hago por un enorme gusto y un gran amor y un gran compromiso, pero él siempre me instó también a que el tema de la atención a los adultos mayores se enriqueciera. Acompañada de autoridades estatales y municipales, aseguró que los adultos mayores a lo largo de su vida han acumulado experiencias y conocimientos que las nuevas generaciones deberían de aprovechar. Durante la inauguración de las jornadas, Hernández de Ortega entregó despensas a los adultos mayores, mientras que los abuelitos disfrutaron de un refrigerio, música en vivo y recibieron consultas médicas del módulo móvil de la Universidad Autónoma de Campeche. Para esta y más información visita www.infomedia.mx